Wow Aló ¿Qué onda chamacs? El día de hoy vamos a hacer algo súper especial Está súper de moda, todo el mundo lo está haciendo Todos los youtubers, Juan Guarnizo, Rivers, DJ Mario, Bizarrap, Julio Profe y la reina Isabel También lo hizo mi papá Vamos tigres, el fútbol es el mejor Y mi gente de Twitch también es futbolista No se olviden que hago streams jugando fútbol los miércoles y los viernes CR7 el mejor portero Bro, por esta mierda voy a recibir mucho hate Fue súper difícil poder conseguirlo Tuve que pelearme con una señora para poder obtener la tapa de vidrio Con ustedes, el álbum FIFA Qatar 2022 Abrimos con cuidado Pues se ve bastante cool Compré la de la tapa, la tapa dura Algo que no puedo entender Es por qué mierda los stickers no están cortados No pasa nada, lo corto yo Tuve que vender mi casa para comprar esta mierda Antes de empezar Manos bien desinfectadas Uf, justo así Tus manos tienen que estar bien desinfectadas Para tocar a Messi ¿Se imaginan que me toque Messi a la primera? Solo en mis sueños húmedos Y con ustedes, el primero es Noa Dagfo Ni puta idea de quién es Eric García No es Messi Y por último tenemos a Bro Es un puto sticker dorado, bro Y es de Italia Bro Yo nací en Italia Dice sticker F25 ¿Dónde encuentro la página F? Miren esto FWC Es una de las primeras páginas, bro Ah no, parece que no está tan al fondo Mierda Yo quiero que esté en las primeras páginas Si no, no me importa Ahora sí está en la primera página Está en las últimas páginas, bro Me dan ganas de cortarme las piernas Y no volver a jugar fútbol nunca más Bueno, como sea Me da completamente igual Lo pongo si yo quiero en la primera página Con ustedes, futbolistas Mi primer sticker en la primera página Te quiero, Francia Italia Es lo mismo No quiero pegar gente que no conozco, bro Y lo que viene aquí Puede ser muy épico, bro Imagínate que en el segundo intento me venga Messi, bro Es Famara Dew ¿Por qué los apellidos están difíciles, bro? Auriem Ni puta idea Nadie importante, bro Me tocó un puto BTS ¿Lo pego? Créanlo, yo soy muy fan de BTS Y del fútbol, bro Los demás también son importantes No son importantes No me importa a nadie más que Messi, bro Ahora vas a ver qué hago con los demás Ahí tienes a los demás Me sirven para hacer leña De acuerdo Él es el jugador número 15 Me podrían decir ¿Qué carajos es esto? Ahí está Luisito Comunica ¿Han visto que las revistas juveniles traen una especie de póster? Debe ser un puto póster Esto es lo que hago con tu publicidad, Luisito Comunica Perfecto para zarza, chichas Maldita sea Todo lo que no sea Messi Se destruye, ¿está bien? Porque nadie es más importante que puto Messi Diego Godin no es puto Messi Dale lo que merece Améric no es puto Messi David no es puto Messi Anís no es puto Messi Un japonés no es puto Messi No es Messi, no es Messi, no es Messi Oye, ¿y si lo quemamos mejor? ¡Wow! Bro, 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 espera Por favor, llamen a los bomberos ¡Francia! No es Messi Ni uno es Messi, bro Bro, es que literalmente ya no sé ni siquiera por qué sigo intentando O sea, no sale puto Messi, bro Es que yo voy intentando un buen... Ya ni siquiera sé por qué carajos estoy abriéndolas Me da igual De todas maneras nunca me va a tocar Bueno, el día de hoy vamos a hacer recetas caseras Una carta a esto de acá Ah, una cebolla Un poco de eso Tenemos, por ejemplo Ah, Kim Jong-Yu Quémate También estaría bueno colocarle un poco de esto Para que le dé un poco de sabor ¡Mierda! Al pesto En 30 minutos la comida está servida, hijo Avísame cuando vuelvas del fútbol ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste que iban a ir tus amigos? Voy a tener que preparar más Siempre antes de comer la comida se sopla Y hoy, en experimentos caseros ¿Qué pasa si le echas Coca-Cola a esto? ¡Vamos a averiguarlo! Coca-Cola El agua del mundial Bro Realmente me gasté todo el dinero que había ahorrado El dinero de la universidad Para comprarme esta puta mierda Y resulta Que ni uno de estos es Messi Aún me quedan Como 8 mil Pero voy a abrir solo uno o cinco Que me toque el que quiera hacer ¿Está bien? Messi, por favor Por lo que más quieras Aparece Con ustedes Las últimas cinco cartas A las que le voy a dar la oportunidad Dice Polska ¿Qué es esto? ¿Es? ¿La número uno? No es Messi Me da igual Y esta mierda Es la carta número 0, 0 Bro, yo sé que quizás no sea Messi Pero sí me han tocado buenas cartas O sea, me tocó la número uno Y la número cero Pero si el número cero cero Ya te había tocado A ver, ¿cómo explico esto? Sí, hubo un error Pero todo tiene solución, neni Vamos Con ustedes La número uno Es que ustedes no saben El honor que es tener La página número uno completa Se la voy a regalar Se la voy a regalar a mi papá Esta para mi mamá Esta para mi abuela Para la reina Isabel Me quedan cuatro Cuatro oportunidades ¿Está bien? Por favor, Messi Por el amor de Dios Ya sal de una vez No es Messi No es Messi No es Messi No es Messi Jesús ¿Qué te he hecho Para que me trates así? Sea lo que sea Que toque Voy a estar Conforme ¿Está bien? Jesús Me vuelvo ateo Si esto no va a mi favor Primera carta León León Tú no eres puto Messi ¿Entiende? Todo lo que hago No sale bien Se quema mi casa Mis recetas Ya no son las mismas Me gusta tu abuela Pero no te puedes Declarar a mi abuela Ahora La última ¿No es Messi? Mi papá tenía razón Solo soy Un youtuber de mierda Jamás seré un futbolista Tranquilo Aún queda una carta más Se logró La carta de Messi Bro Un momento Aún queda una carta más Bro Es Messi Versión dorada Y que sigue Tiene su brilla encima Y su nariz Es bastante real Bro No puedo puto creerlo No puedo creerlo No puedo puto creerlo Messi Versión princesa Bro No puedo creerlo Es de edición limitada No Nadie más lo tiene No puedo creerlo Bro Messi Versión princesa Si te gustó este video Por favor Dáname mil dólares No te olvides Que todo esto se hizo Gracias a los chamas VIP Así que si quieres Y puedes Vuelvete chamas VIP Ser chamas VIP Te cambiará la vida Ser chamas VIP Solamente cuesta un dólar Únete ahora Y descarga los fondos exclusivos Que acabamos de sacar Y bueno eso es todo No me tiren hate 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 No me tiren hate